Pudiéramos tomar este paso que estamos dando hoy como un evento más. Y si fuera así, sería un error de todos y de todas. Como dijo Morela, yo sí creo que hay un Mesías aquí en la tierra. Es el Mesías colectivo de la fuerza del pueblo venezolano. Ese es el gran Mesías. Es la fuerza colectiva de la conciencia, el espíritu, la voluntad, el amor a la patria. Es el gran legado de 200 años de lucha o más. Es el gran legado de nuestro comandante Invicto. Haber construido un pueblo con identidad, con fuerza propia. Haber hecho una revolución espiritual que nos cambió a todos. Gracias.